Hola, en este vídeo vamos a ver cómo eliminar los pulgones de forma ecológica. Los pulgones o áfidos son una plaga habitual en las plantas de nuestro jardín, como por ejemplo en este seto de Adelfas. Ya sean verdes, amarillos o negros, y están estrechamente ligados con las hormigas, ya que éstas se alimentan de la secreción azucarada que generan. De tal forma que si vemos hormigas en las ramas u hojas de nuestras plantas, ya sabemos que tenemos todos los números para estar sufriendo la invasión de alguna plaga, como por ejemplo los pulgones. Podemos eliminar los pulgones fumigando con productos químicos. Sin embargo, cada vez más, las normativas para el uso de plaguicidas se están endureciendo, se exigen carnes especiales para poder manipular los productos de uso profesional, que son los más eficaces, y se están prohibiendo la gran mayoría de productos para su uso en parques y jardines. Poco a poco, los profesionales del sector de la jardinería nos estamos dando cuenta de que el futuro está en una estrategia de lucha contra las plagas más ecológica, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y sobre todo con nuestras amigas las abejas. Entonces, existen innumerables remedios caseros, unos mejor que otros, que puedes encontrar fácilmente en internet y probar para sacar tus propias conclusiones. Y tienes también la opción de la lucha biológica contra las plagas, y en este caso contra los pulgones, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Y cómo eliminar los pulgones de forma biológica? Pues la teoría es muy sencilla. Tienes pulgones en las plantas y solo tienes que introducir en tu jardín unos insectos beneficiosos y depredadores de pulgones, que van a hacer todo el trabajo por ti. Así de sencillo. Y lo mejor es que en este caso la teoría y la práctica van de la mano. Es decir, que el invento funciona y muy bien, como sucede en la naturaleza, consiguiendo así eliminar el uso de insecticidas con el consiguiente beneficio para todos. En este caso vamos a utilizar la crisoperla carnea, también conocida vulgarmente como crisopa. Los adultos de crisopa son de un color verde claro y poseen alas. Miden de 1 a 3 centímetros y se alimentan de la secreción azucarada de los pulgones, así como de néctar y polen. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa son sus larvas, que son unas tremendas depredadoras de pulgones, principalmente, aunque también de otros insectos como araña roja, mosca blanca, trips, etc. Las larvas recuerdan a un pequeño cocodrilo y pasan por tres fases antes de convertirse en adulto volador. Clavan sus mandíbulas en los pulgones, succionándoles los fluidos internos y ocasionándoles la muerte. La duración de su ciclo biológico depende de la temperatura. A unos 25 grados centígrados completan el ciclo de huevo a adulto en unas tres semanas. La larva emerge del huevo en unos seis días, tardando unos 13 días en alcanzar el tercer estado larvario y entrando en la fase de pupa. Se adapta muy bien en condiciones ambientales desfavorables, con grandes cambios de temperatura, desde 12 grados hasta 35 grados centígrados. Pasa el invierno en forma de pupa protegida en la hojarasca del jardín, y es en primavera y verano cuando emergen los adultos. Aquí vemos la forma tan curiosa que tiene de poner los huevos. ¿Y cómo introducimos este insecto en nuestro jardín? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Hola, soy Fernando y te quiero invitar a visitar y seguir mi blog, donde puedes encontrar interesante información sobre jardinería. Las larvas y huevos vienen presentados en pequeños botes de plástico, junto con un sustrato de cultivo. Son muy pequeños, de escasos milímetros, y se deben conservar en frío en la nevera, sin congelar, entre 8 y 10 grados centígrados, para mantenerlos inactivos hasta que los soltemos en el jardín, y colocando el bote en posición horizontal. Se deben soltar en el jardín lo antes posible, en uno o dos días desde que los recibimos, para garantizar el máximo de individuos vivos. Un bote suele contener alrededor de 500 individuos. Para comenzar con la suelta, el bote se debe colocar en posición horizontal, y girarlo o agitarlo suavemente, para homogeneizar su contenido. A continuación, basta con distribuirlo, o bien directamente por encima de las plantas, o utilizando las cajitas que suele facilitar el fabricante. En este caso voy a utilizar las cajitas, porque vamos a hacerla suelta en un seto de Adelfast, como habéis visto antes, de ya un cierto tamaño, cuyas ramas ya son bastante grandes, y podemos enganchar estas cajitas directamente en las ramas del arbusto. Hemos preparado 16 cajitas, y nuestra intención es distribuirlas a lo largo del seto de Adelfast, aproximadamente cada 3 metros. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es repartir el contenido del bote entre las 16 cajitas. Vaya, un par de nuestras amigas las larvas se han escapado y andan por la mesa. El sustrato que viene en el bote es el que contiene las larvas. A continuación, enganchamos las cajitas directamente en las ramas de las Adelfast, a ser posible cerca de una colonia de pulgones, y nada más. Las larvas de Crisopa comenzarán de inmediato a devorar pulgones, hasta eliminar por completo la plaga, y esto sirve para cualquier tipo de planta, arbusto o incluso árboles. Por supuesto, no se pueden utilizar insecticidas en el jardín, para que nuestros amigos no se vean afectados y puedan acometer su misión con éxito. Como te comenté, distribuyo las cajitas cada 3 metros aproximadamente. Y una semana después, la actividad de la Crisopa, devorando pulgones, está en todo su apogeo. Se pueden apreciar fácilmente larvas en los 3 estadios diferentes. Los pulgones de color amarillo todavía están vivos, y los que se observan de color negro ya son cadáveres, ya están muertos. Aquí vemos una larva de Crisopa en plena acción, devorando un pulgón. Y si lo miramos con lentes de aumento, podemos observar como la Crisopa clava sus mandíbulas en el pulgón para succionar el líquido que tienen dentro. Ya que esta es la fuente de su alimento y lo que les ocasiona la muerte. Las larvas son muy activas y poseen una gran movilidad. Dos semanas después, todavía tenemos presencia de la plaga de pulgones y por tanto, todavía la Crisopa está en plena actividad. Sin embargo, el número de pulgones de color negro, que en este caso ya están muertos, porque recordemos que eran amarillos en un inicio, es muchísimo más numeroso que el de pulgones vivos, o sea, amarillos. Y en tres semanas tenemos totalmente libre de la plaga de pulgones nuestro seto de Adelfas. Espero que te haya gustado el vídeo y que te animes a buscar una forma de combatir las plagas de tu jardín de una forma mucho más ecológica, en este caso biológica, y sostenible para el medio ambiente y para todos. Muchas gracias. Si te gustó el vídeo, puedes apoyarnos con tu me gusta y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias.